Hay una figura pública que en su época de apogeo fue bastante influyente en el país. Una figura muy respetada. Tenía varios frentes abiertos de gente poderosa que quería verlo caer. Y pasaron años y él seguía ahí, seguía. Tenía enemigos, ministros de la presidencia, etc. Pero siempre lograba zafarse de los planes en su contra. Un mal día que él no estaba esperando. Y esto pasó de la noche a la mañana. Literal, me conozco ese caso. El hombre ya estaba preso. ¿A qué viene esto? A que tú puedes estar allá arriba. Y la razón por la cual nunca es buen negocio subestimar al otro es porque es a través de ese proceso errático de subestimar que te llega el golpe que tú menos estabas esperando. Claro, yo comprendo hasta cierto punto por qué cometemos ese error. Es común en el ser humano que en el momento de mayor éxito material, económico y de reputación sea allí donde uno se sienta más fuerte y la sensación de vulnerabilidad le sea totalmente ajena. Ningún ser humano ha logrado escapar a eso. Y son muy pocos los que se detienen y dicen, caramba, espérate, me está yendo muy bien. Tengo todo lo que yo quiero. Tengo el apartamento que quiero. La gente en sentido general me conoce, me ama como yo quiero. Tengo a mis hijos por buen camino. Todo me va bien, caramba. Y hace el ejercicio siguiente. No, está yendo bien. Yo tengo que cuidarme porque esto está tan pero tan fenomenal que no puede ser cierto. En cualquier momento puede venir el tablazo. Son muy pocos los que logran hacer ese ejercicio. Muy pocos. Aquí viene todo esto. Santiago Matías no fue al tema aquel de la comisión. Yo acabo de ver el video de José Baez, el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Yo no conocía a ese caballero y me he quedado muy sorprendido al ver lo aterrizado que está este señor con el tema de Alofoque. Me queda claro que es el tipo de persona que si tú no lo sabes manejar bien, tiene con qué ponértela difícil. Por un lado, que no le quepa duda a nadie que Santiago Matías, este joven brillante, bueno, adulto joven brillante ya, está subestimando a ese señor. Y con más seguridad aún, el esquema con el cual él está subestimando a ese señor tiene que ver directamente con lo económico. Y se dirá, ¿y quién es este infeliz? ¿Quién es este citándome a mí? Yo no voy a hablar con él, aunque aquí abro paréntesis. Abro paréntesis aquí porque hay otra razón más por la cual Alofoque no fue a esa cita. Pero antes de llegar ahí, que no le quepa duda a ninguno de ustedes que una razón también por la cual él hizo eso fue subestimarlo. Y subestimarlo sobre la base del éxito material. Él se comparó con esa persona y llegó rápidamente a esa conclusión. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Bueno, pues porque es evidente que él lo ningunió o lo rechazó por un asunto material, no por un asunto de facultad intelectual, no por un asunto de categorías, por así decir, categorías del pensamiento. No, no fue por ahí que fue el asunto, señores. Entonces, Santiago Matías, Alofoque, no fue, pero miren, oigan algo que voy a decir, oigan algo. Él no sabe por dónde viene el golpe. Él no fue atento a él, bien, en términos teóricos, él no tenía por qué ir. José Báez lo sabe y es ahí donde reside lo peligroso. En que José Báez está aterrizado. José Báez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, en ese video reconoció que hay un problema jurídico de obsolescencia con el asunto al cual se acoge la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para auditar, auscultar, gerenciar o involucrarse en cualquier tema que se presuponga afecta la denominada moral pública y las buenas costumbres. Y de eso es que Alofoque tiene que cuidarse. Que él no está hablando con un viejo que no sabe de eso. Que él no está hablando con un viejo que ha quedado. Ese señor conoce la naturaleza y la revolución en la opinión pública que ha causado YouTube, algo que la misma empresa matriz Google nunca vio venir. Y no estamos hablando solo de los principales perfiles que influyen en la opinión pública a través de YouTube. No, estamos hablando incluso del éxito material de esas personas que ha construido una nueva clase social en Occidente. Es ese el fenómeno real. Y así como los artesanos en la antigua Grecia obligaron y empujaron al tema de la democracia, aunque en aquel debate que sostuve con el catedrático Elvin Calcaño, él dijese que no. Y la cita que él hizo, yo simplemente le dije a esa explicación que tú has hecho, bastante lúcida, lo único que le falta es la base de la problemática económica que originó el debate que tú estás planteando. No quiso reconocerlo, pero eso está ahí. En defensa del capitalismo de Carlos Martínez Goriarán, un historiador y economista. No, entonces, ese es el tema, señores. Ese es el tema. Y por más alto que esté a lo foque, no es inteligente para él comenzar a estar ninguneando gente. Comenzar a subestimar. Es lo que ha hecho siempre. Pero está bien, no es lo mismo subestimar a un reggaetonero, subestimar a un artista urbano dominicano que no tiene muchas luces más allá de su endógeno talento para improvisar o hacer rimar unas cuantas palabras encima de una base de rap, de reggaeton o de embo. No, no es lo mismo usted enfrentarse a ese perfil de adversario que entrar en el terreno político, en el terreno económico. Hay que decir que hasta ahora, amén de su talento, Santiago Martínez a lo foque ha corrido con suerte. Yo no quisiera ver que a este joven le pase lo mismo que aquella figura muy poderosa que se vio obligada a salir del espectro público de la forma más desastrosa. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Santiago Matías deja de ser al ofoque por un día porque resulta bastante curioso o más que curioso que ese joven tan amante a la polémica que así como yo digo que no existe nadie con el olfato más agudo y certero en República Dominicana para reconocer a un talento que bienvenido Rodríguez, el dueño de la Chata 101 y así como digo que Antonio Espaillat es un gran gerente radiofónico o de medios de comunicación en sentido general, también digo que nadie sabe capitalizar, rentabilizar más la polémica que Santiago Matías al ofoque. Resulta contradictorio de cara a su forma de ser, a su perfil, a su personaje, que él haya evitado ir a la reunión o a la cita que le hizo José Báez el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Es sospechoso, tan raro que se puede decir categóricamente que Santiago Matías dejó de ser al ofoque por un día. Usted puede estar seguro que él no fue por aquello de que no todos los views escogen porque en ese sentido él está dispuesto a acogerlos todos. Tiene que existir una razón de peso. Tiene que existir una razón mayor por la cual al ofoque Santiago Matías dijo que no a ese encuentro. Señores, en mi comentario anterior dije él tiene que tenerle cuidado a José Báez. Ese señor sabe perfectamente las aguas en las que está transitando. Ese señor sabe perfectamente al juego que está incursionando. Yo mismo pensaba y voy a ser honesto con esto que ese señor estaba ahí básicamente por hacerse sentir. Pero cuando lo escucho me doy cuenta que no, que el hombre sabe de ese asunto. Señores, lo que ha llegado hasta nosotros es lo siguiente. Alofoque que ya tiene una personalidad conspiranoica ha sido alertado por su entorno de que este asunto que ya él sabía antes de que Luisín Jiménez lo dijera en el mañanero el tema aquel de que van por la cerveza ya él venía intuyendo que hay una predisposición contra su figura. Y eso lo ha colocado a la defensiva. Lo cual no resulta muy difícil porque él también es de mecha corta. Y yo creo en eso. Yo creo que sí que eso está pasando porque en otra tesitura en otra situación que no le quepa duda a ustedes él hubiese ido a ese encuentro. de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Nada más en buen dominicano por el simple hecho de coger todos esos views todos esos likes pero más los views que son los que dejan dinero. Y él que está monetizando en YouTube y Facebook. Y si se gana si se gana mensual 250 mil dólares en YouTube tiene que ganarse por lo menos 100 mil dólares adicionales en Facebook y cuidado así un poco más. él estaba dispuesto a ganarse ese dinero. Pero si se lo ganó con el tema del doctorcito que era un tema también igual de sensible pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que obliga a que Santiago Matías deje de ser alofoque por un día al menos por ese día y no quiera ganarse el tráfico y las pistas de esa controversia? Algo de fuerza mayor algo que trasciende al dinero. Y la información que tenemos es que ya le han hecho saber a Santiago Matías alofoque que le están respirando al cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!